Música Mi nombre es Gritit Zememann, yo soy la representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico aquí en Cali y soy profesora invitada de la Universidad del Valle. El DAD, pues como dice el nombre, Servicio Alemán de Intercambio Académico, es una organización sin ánimo de lucro cuyos miembros son las universidades alemanas y el Estudiantado Alemán. Es financiado por tres ministerios del gobierno alemán y la Unión Europea, es decir que es una asociación bajo derecho privado pero financiada con dinero público alemán. Y como dice el nombre, lo que hace el DAD es promover el intercambio académico con Alemania. Música Por una parte están todos los programas que ofrece el DAD para todos los colombianos siempre y cuando el postulante cumple con los requisitos específicos del programa de becas. Más que nada se trata de becas para estudios de posgrado, sea maestría, doctorado, también pasantías de investigación. Esos son programas que ofrecemos para todas las universidades en Colombia, incluyendo obviamente la Universidad del Valle. Música Tenemos un programa muy muy chévere que es el programa Jóvenes Ingenieros para estudiantes de pregrado que solo ofrecemos en seis universidades en Colombia, entre otras la Universidad del Valle. Música Actualmente estamos con la cuarta cohorte que ya está en Alemania y son cinco estudiantes que actualmente están allá estudiando. Y paralelamente se está preparando otro grupo de 15 estudiantes con respecto al alemán y van a viajar pues cinco de ellos en agosto del 2012. Música Este programa ha permitido abrir muchos contactos y muchas puertas y llamar la atención a la Universidad del Valle, incluso en universidades que antes no sabían pues qué es la Universidad del Valle, dónde queda Cali, porque pues Colombia de pronto para ellos queda súper lejos. Pero la verdad que el programa Jóvenes Ingenieros de Colombia tiene una muy muy buena fama en las universidades alemanas. Música Música